Sin tu amor Cara de payaso, boca de payaso y píntale payaso Es lo que me quedo de ti Sin tu corazón, destrozo y sé que voy a hacer Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso y píntale payaso Es lo que me quedo de ti Sin tu corazón, destrozo y sé que voy a hacer Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin ¡Payaso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!